Hoy le pregunté a la pitorrisa Si sacar una comparsa era una cosa de idiota Dijo que me augura un buen futuro Y que tirara pa'lante que ya nunca se equivoca No me mienta amigo tijerita Como ves lo que he montao Me ha fingido que sin llevar tijera Muchos te pegan el corte y se la van de entreao Para papá, tú que tienes de regalo Que me puedes aportar Remolina de escadive Que a la hora de ensañar Que si aquí no caes en gracia Nadie te regalará Dime, Joaquín Pampinoso canta un tal que se cuece en la cocina Enriquito no es pa' tanto la que se te viene encima Compone, disfruta, sonríe y sigue con tu pampina Aquí tienes la comparsa remolinera Trátamela con cariño Trátamela con cariño Que es la primera Aquí tienes la comparsa remolinera Si te gustan tus huevos y si no Puedes comer y es lo que quieras Que puedes pusiar Tantos cimes y diretes Y sale de ahí No sabes dónde me metes Y si válido no soy Lo dirá el tiempo y el pueblo Vengo a reventarle la partida Al veneno de febrero Traigo a la moralidad Para decirte que te quiero ¡Gracias!